¡Saludos viajeros! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse Esta vez voy a traer un mazo de vampírico de venganza con la nueva legendaria que metieron en la mini expansión, al final me hice Lost Earth World y bueno, esta es una versión un poco diferente, va con el barquito hay otras versiones que van sin el barco y siempre la he jugado sin barco me apetecía probar la versión con barco y nada, vamos a probarla a ver qué tal es un mazo que se juega muy muy agresivo teniendo pocas en cuenta tu vida porque realmente si el rival te baja la vida a veces te hace un favor así que nada, vamos a smorkear todo lo que pasamos con el vampírico de venganza y para romper cara vale, un dracónico ponte dracónico, como he dicho, agresivo, sin parar, pegarle todo lo que podamos vale, barco no lo quiero, una segunda va a ser este el tampoco, me voy a quitar una vamos a probar una más, el pego al perfecto puede ser pdk o puede ser más bien ramp lingward no se veía tanto, bueno nunca se ha visto mucho pero ahora mismo se está viendo mucho ramp y pdk son los dracónicos, no se están viendo más bien, vamos a llenar en casa vamos a intentar no tralear nada, simplemente pegarle a la cabeza todo el rato sin parar como si fuésemos unos barcos muy bien pues nada, jugaremos la barda por ahora no sabemos que es, ¿verdad? no sabemos que es bajó menos, está mal, yo creo que iba a jugar balfe con él que baja la vida hay que tener cuidado con su jugada si es pdk y tiene el 2-3 pues eso no lo puedo matar simplemente voy a pegar a la cara uno y vamos a jugar balfe con él carregado voy a intentar hacer una jugada menos peligrosa jugar esto, este pegará a la cara pero yo creo que va a el fagador en curva en mundo esto nos va más a jugadas bastante buenas como jugar el sello, me devuelve, luego cura con estos 2, voy a hacer una jugada muy potente él tiene que limpiar a balfe con él siempre seguramente se hará pillado la de rampeo, así que supongo que rampeará con 2 sacaré algo de 2, voy a matar a balfe con el 1-2 eso es lo que, lo más óptimo que voy a hacer pienso lo cual para él le puedo limpiar voy a matar al fagón y limpiar ahí no hay problema vamos a limpiar lejos no os preocupéis mucho en la vida, vale? es muy poca vida cierto que él tiene un bicho con asalto que pega muy fuerte pero la controlamos en la mesa no es tan problemático vale, super darnapos pues bueno, yo voy a jugar esto voy a jugar esto voy a jugar esto voy a funcionar este para repartir un poquito no no no, ahí pagamos más vamos a matarle le damos mucho daño ahora podemos jugar a emeralda si jugar es solo eso si jugar es solo eso le voy a jugar fuerte algo se han dado cuenta de que no puede una victoria rápida, no? vale forestal forestal es peligroso es de lo peor porque no puedes limpiarle mesa si te pone a agredirle nada más es problemático el amuleto de espinas te humilla pero bueno, vamos a intentar personar todo lo que podamos que no va en contra de la partida lo cual es complicísimo un segundo lo cual no va a estar todavía pues posiblemente haya perdido la partida si él empieza a hacerme la jugada óptima ahora va a ser turno 2 yo creo que no puedo ganar suena muy derrotista pero vamos todavía me voy a guardar entonces esto el daño a la cara no me molesta lo que me molesta es la población vale? yo puedo vale, que me pegue a la cara malo pero pero lo realmente malo es cuando te llen a la mesa 4 o 5 bichos no puedo lidiar con todo ello vamos a limpiar esto y un golpe ¿porque? que siguiente turno podemos jugar la avanzada celestial la diabla puedo matar el 1-1 o un hada que es por lo menos y este bicho pues ya ha hecho la vida incluso puede ser bueno que me esté pegando todo el rato a la cara muy bueno perfecto por mi perfecto vale vale esto nos vamos a evolucionar no tiramos nada y vamos a matar y vamos a darle a esta parte he conseguido la mesa y mi oportunidad de ganar la partida gracias a esta carta la hemos jugado buenísimo no tengo venganza ¿no? ¿hay alguna forma de activar venganza? no es verdad bueno puedo evolucionar esto y curarme me voy a hacer directamente evolucionar para pegarle algo de daño vamos a intentar que no sea fácil pasar y con este daño pasate al letal o algo así el bicho con guardia debe ser difícil de matar si le pega al bicho con guardia es muy bueno si pira se queda dañada y no me pica la cara ya recordad que tenemos aquí también mucho daño si se mata esto gana y no 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 yo no tengo venganza pero puedo puedo exiliar a esto matar a esto y esto es muy bueno si le limpio la mesa entera si le limpio la mesa entera que de daño no creo esto me lo quedo por si entra la típica carta que te puede hacer uno de daño y ganaría la tal y 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 Ah, pues todavía son 5 a la cara. Esto va, esto es muy duro para porquiera, ¿no? No solo tengo la verdad. Cuatro de resistencia. Ya puedo empezar a jugar los ángeles estos. Vamos a limpiarle las dos pistas. Algo me gusta, pero me gusta más para el siguiente turno, la verdad. Esto es más. Simple asmoto. Ahora, ahora, ahora. Un amigo golem. Un amigo golem. Un amigo golem. Ese Héctor seguramente lo mataré con el barco o alguno de los bichos del barco. Pues no me gusta nada eh, justamente estas dos cancelidas son malos, pues nada, vamos a perder el barco, es el que me ha pegado. Ah, el tiene que dedicarse a limpiar, si no esta bastante, ojo a la esmeralda, ahora, es el último turno de la luna de sangre, posiblemente esmeraldas a lo mejorcito, ah, por ahí. Tampoco está mal, eh? Tampoco está mal, eh? Es una evolución. Otro Héctor, pues es duro, pero bueno, tengo la esmeralda si me juega un Héctor. Si me juega un bichito más pequeñito, pues voy a hacer otras cosas. Tampoco está mal. Simplemente me va a robar. Tengo que evolucionar algo para matarle a los 4, no? Se pone más mesa. Se ponen más mesa. Ahora solo necesito algo que me dé un punto de daño, que me sobreviva el Goblin y es suficiente para ganarlo. Bastante probable que gane, porque tiene que matarme, esto, esto y esto, y su mazo realmente no es que limpie Mensa muy bien, si me va a limpiar, bueno pues esto es un problema, ¿por qué para la escapada FM-16, pues no, ya no hay problema, vamos a escuchar la respuesta, vamos a escuchar de esta forma, un poquito, a ver, favor milagrosa, me ha dado el punto de daño y ya está, hemos ganado, victoria, tengo buena suerte, esta jugando últimamente tiene muy mala suerte, hoy se ve que tengo buena suerte, pues nada, vamos a echar la última partida. a ver que lo único es, cuando lo único realmente esta mazo deberia ir, para lanzar lentillos, y nosotros nos aprovechamos la lentitud para presionar la lentitud y La carta dorada que van a sacar que cuando la evoluciona la vida a día de hoy destruye algo y el mágico va a cambiar mucho. Un gran descanso, el gran descanso. ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! Nosotros nos vamos a jugar el doble ángel Vamos a jugar muy muy bueno Con dar este mazo deberíamos ir bastante bien Uy que mala suerte ha tenido El cael hubiera venido Lo estoy viendo Otra forma debe tener algún hechizo Debería un hechizo Debería un hechizo Debería un hechizo ¡Vamos! 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 No puede pegar más pues ya está evolucionado, ¿vale? Mata esto con un hechizo y me dejaría a dos. Pero no me importa. Mata, pues ya está evolucionado. Si hubiese un bicho de Asai sin evolucionar, sin evolucionar. ¿Estáis dando cuenta que este mazo se juega muy a lo loco, eh? Un poquito de suicida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo, yo pego limpiarle. Se curarme un poquito con... ¿Qué pasa? Mata bonito. Mata bonito. No es tampoco tan malo. ¿Quieres ganar solo? 7 de daño Bueno No, no le he matado todavía Ahora me tendré que jugar a la enmeralda Hay que matarlo antes del turno Si conseguen matar antes del turno 9 No es un problema Digo, está muerto Está muerto Porque son Vamos a contar 3 de daño por aquí 3 de daño por aquí Son 6 4 de daño más Son 10 3, 6, 4, 10 Este mazo hay que jugar así He visto que me quedaba de vida Bueno Hasta aquí va a ser el video de hoy Si os gustó este vampirico venganza Tenía una racha de 4 victorias No me lo creo ni yo Podéis dar a like Lo que digo muchas veces He ganado 4 victorias en este video No significa que el mazo sea imbatible Simplemente he tenido un poquito de suerte El emparejamiento Y robando Si os ha gustado el mazo Pues os lo podéis probar Si tenéis a Belfagor Si no tenéis a Belfagor No os la creéis Pues así eso Nos vemos Nos vemos Adiós